bienvenidos al canal de palomino anzoni no soy asesor financiero están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero un solo todo nuevo para el canal el nuevo vídeo de nueva shopping ok se llama haul de país correo contraseña contraseña e inscribirse literal la shopping son un ticket lotería puede durarte un día una semana un mes lo bueno de esto es que el riesgo es bajo mira 4.8 dólares te dan lo que es 1.69 dólares te dan 3 dólares 30 te dan 10 90 te dan 30 210 te dan 70 480 te dan 160 990 te dan 3 30 2.100 te dan 700 4.800 te dan 1.600 9.900 te dan 3.300 33.000 te dan 11.000 ok bien vamos atrás vamos a ver por acá lo que es esta shopping si yo voy a tarea puedo visualizar que aquí tengo mi tarea pero lo primero que tenemos que hacer es recargar por la red de trs 20 usdt o trx o bet o bnb yo normalmente uso esta red copio y recarga completa listo ya está lo que recargo ok lo que voy a hacer lo siguiente voy a ir a tarea y en tarea reclamo mi tarea ok es muy fácil es muy sencillo una tarea cada 24 horas y ya está lo que tienes que visualizar bueno aquí está el multilinguaje no y por aquí tienes el soporte técnico pero recorre que tienes que visualizar si tu vip está activo por lo menos este vip es el vip 2 ok y aquí el vip 1 acá podemos usar nuestra billetera de buybit porque buybit porque nos permite enviar hasta 2 dólares eferencia de finanzas nos permite enviar menos de 10 dólares no entonces luego que tu reclames tu tarea que tú veas activo que veas activo acá tu tarea que veas el tiempo acá vas a ir simplemente a lo que es hogar vas a ir a simplemente a lo que es retiro y acá vas a poner lo que son el monto la dirección de retiro y todo lo demás tú vas a ir a spot pisa spot pisa lo que es vst depositar trc20 copio y aquí pongo los datos bien una vez que ponga el monto en la wallet la contraseña simplemente le retiro el retiro sale de forma inmediata voy a abrir aquí en equipo ya que te bajan en la selección y te hablo un poquito de lo que una shopping mira las shopping son un ticket lotería literalmente pero vino como reconocemos una shopping porque todas dicen la misma cosita tarea vip y cosas así pues entiendes y también tuve los grupos de la dinámica que todos son muy parecidos pero la gente le sigue gustando porque la gente le encanta la batería la gente le encanta el riesgo la gente le encanta la apuesta por ejemplo acá por ejemplo uno mete ahí compro invierto 10 dólares y puede que te dure 10 días y recuperarte entre días y tú tuviste 6 7 días de ganancias ya está o puede que te dure un día y no lo voy a recuperar nada simplemente un porcentaje porque te permiten hacer el primer retiro pero nadie sabe es un ticket lotería cada vez que entramos una shopping ok estas son mis inversiones personales de alto riesgo ok yo estoy consciente que puedo perder mi dinero acá de la noche a la mañana todos estamos grandes los que usamos ya nuestras distintas inversiones y cada uno es responsable de su dinero lo repito cientos de veces en el video inicio del canal pero hay gente que hay que hacerlo claro aún no entonces mira acá ven depósito de 3 dólares hold the lens pagando funcionando diversificando diversificando y cada día buscando una nueva oportunidad ahí lo vemos entonces ahí le voy a dejar el enlace referido para que te registres así no vaya a invertir simplemente regístrate que con eso me está apoyando un montón ok bueno vamos a ir diversificando y buscando más oportunidades el enlace en la quince fractional dich inexper wool علي всем